Cárdencería Martínez, llegan los hijos ausentes, Miguel Barrasa y su servidor, y todo el equipo de Ectaxi Radio, nos vamos a Calafuñor ya, ya a Día de Reyes. Estamos totalmente en vivo en el www.speaker.com, los saludos amiguísimo Néstor Juárez, para Ectaxi Radio, en el www.speaker.com Los va a dejar con más música, y quiero que le caigan para acá, a los sábados sonideros, aquí a Costa Mar, Mexicana, en restaurant, aquí en el 677 Franklin Waterby, aquí en Sur Marieta, Georgia, aquí en frente de la Juitrit, un amplio estacionamiento, estamos totalmente en vivo, acá en Ectaxi Radio, www.speaker.com Pablo Torres, dice, el perro, el matas, el camote, escarrillo, chulo, y el romero, cachorros, claro que sí, un saludo para toda la pandilla allá de San Felipe, en otra escala, mi queridísimo Pablo Torres, un fuerte abrazo, hasta allá, hasta donde quiera que te encuentres, muchísimas gracias, vamos a cortar este video, vamos a empezarlos a compartir, así que sus saludos están ahí, nos van a ver más de 16 mil personas, de 22 mil personas, claro que sí, vamos a empezarlos a compartir, y vámonos ya, para el interior de Costa Mar, a compartir material para todos ustedes, muchísimas gracias, los saludos amiguísimo Néstor Juárez, y que venga, y que viva, la música sonidera, muchísimas gracias, se despide su servidor Néstor Juárez, estamos mi queridísimo Marco Antonio Guerrero, estamos próximamente allá, Ectaxi Radio, y todo el equipo, allá nada más y nada menos que, en Calo, en Georgia, al día de Reyes, llega para allá, los hijos ausentes, mi queridísimo Miguel Barranza, sonido a la voz, y su servidor Néstor Juárez, para un control remoto, allá en Calo, allá en Calo, en Georgia, Cadecería Martínez, está de aniversario, muchísimas gracias, compadritos, vamos a compartir este video, desde acá, desde Costa Mar, así que, cáigale para acá, C77 Franklin, Uruguay, Sur Marieta, Georgia, aquí, en la ciudad de Marieta, muchísimas gracias a todos los que se dieron cita en mi feo personal, estamos ya, en el www.spreaker.com, nos vemos, aquí, vamos a comenzar, a compartir material. Y con esta rolita de mi queridísimo Jorge Domínguez, estamos saludando a toda la pandilla, ya, dele playa a toda esta cadena de música, aquí, desde el Costa Mar, muchísimas gracias, a todos los que me escuchan, en el www.spreaker.com, estamos aquí, en directo, desde Costa Mar, 677 Franklin, Uruguay, en la ciudad de Marieta, aquí, en los sábados sonideros, mi queridísimo Jorge Domínguez, y su grupo Superclass, directamente, desde Tlaxcala, México, Paráctes y Radio, seguimos con la programación, vámonos compadre. Baila bonita Me dejó por otro, por otro querer, ahora está llorando, sola esa mujer, tarde se ha dado cuenta, que me quiere a mí, ir, ahora está llorando, sola con su sufrir, a todos los cumbiamberos del mundo, llorando, 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 llorando se fue, llorando, 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 porque la abandoné, llorando, 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 llorando se fue, llorando, 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 porque la abandoné, Sabor, chico, sabor, mami Los saludos, amiguisimo Néstor Juárez Así que cáigale para acá Los sábados sonideros aquí Se presenta Festival Latino Sonido Mundial en mi Atlanta Cáigale para acá, compadritos Estamos totalmente vivos aquí En el ppw.speaker.com Los saludos, amiguisimo Néstor Juárez Sale, pandilla, cáigale para acá Un ambiente excepcional, compadres Aquí, con mi queridísima Roxy Y toda la gerencia de Costamara Llorando, llorando, llorando Porque la abandoné Llorando, llorando, llorando Llorando se fue Llorando, llorando Este es el líder Sub, sub, sub Sí De Jorga por ti Nena, con solo verte a ti Soñé que no era el mismo Y el orgullo lo perdí Me has atrapado, nena Nena Me he enamorado, nena Nena Nena, la magia de tu amor Me quema como un fuego Y me derrite como un sol Me has hechizado Más hechizado, nena Nena Más desnombrado, nena Nena Yo que no quería encontrar A una chica que me fuera a conquistar Yo que mi enamoré rechacé Tú me atrapaste con tu jaula y con tu red Nena, dime qué me pasó Ese día está gris, igual lo veo de color Más atrapado, nena Nena Me he enamorado, nena 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 Me has hecho suspirar Y en cuanto me levanto Tengo ganas de cantar Más hechizado, nena Nena Más deslumbrado, nena Nena Yeah Baby Más deslumbrado, nena Y el líder Sub, sub, sub De 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 Nena con solo verte a ti, soñé que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me has atrapado nena, nena, me he enamorado nena, nena Nena la magia de tu amor, me quema como un fuego y me derrite como un sol Me has hechizado nena, nena, me has deslumbrado nena, nena Yo que no quería encontrar, a una chica que me fuera a conquistar Yo que mi enamoré rechacé, tu me atrapaste con tu cable y con tu red Nena dime que me paso, ese día es la gris igual lo veo de color Me has atrapado nena, nena, me he enamorado nena, nena Nena me has hecho suspirar y en cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has hechizado nena, nena, me has deslumbrado nena, nena Yeah baby Suena de esa pica Yeah leader Su, 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 su Creo que sí, Tecta y Ciladio, ahí, este, tocamos la música sonida de Al López Opedas al 100% Hola familia de Ecta y Ciladio, los saludos amiguísimo Néstor Juárez para desearles en estas fechas Una navidad hermosa y un próspero año nuevo De parte de nuestros patrocinadores Carnicería Martínez, La Villita de Queneso, Mercado Real de la Villa Y ahora Costa Mar, les deseamos Una feliz y hermosa navidad y un próspero año nuevo De la familia de Ecta y Ciladio, para ustedes Ecta y Ciladio, en el www.spreaker.com Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!